Todos somos del león, contentos de ser de aquí. Paso la vida llorando y suspirando, león por ti. Señor en piedad, Señor en piedad. Dios todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos llene a la vida. Y todos, yo creo que sabemos en gloria, ¿verdad? Señor en piedad, Señor en piedad, Señor en piedad, Señor en piedad. Señor en piedad, Señor en piedad. Se alegra mi espíritu en Dios, mi salvador. ¡Suscríbete al canal! 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 año lo pasemos igual de bien. Estos son los mozos que tenemos en el centro. ¡Gracias! ¡Gracias!